En los últimos años, los desastres naturales pasaron facturas sobre la economía. Solo el temblor de 1985 significó pérdidas cercanas a los 11.500 millones de dólares. Asimismo, huracanes como Vilma y Odil dejaron daños cercanos a los 2.000 millones de dólares y 1.000 millones de dólares respectivamente. La realidad es que, a pesar de que hay quienes niegan la existencia del calentamiento global, queda claro que en los últimos 30 años la temperatura de la tierra se elevó de forma considerable, lo que derivó en mayores cataclismos. El año pasado fue el más caliente desde que se comenzaron a recolectar estos datos, lo que llevó a una mayor pérdida de cosechas, bosques y lagos y un incremento de los desastres naturales. La Universidad de California apunta que hoy las catástrofes naturales representan una merma en el PIB mundial del 0.25% al año. Y si no hacemos nada, para la próxima década esta cifra se elevará al 0.28% del PIB anual. Así que, urgente, un cambio de sentido.